Si hay algo que me fastidia hablando de Ángel es tener que rasurarme todos los días. Ay, es fastidioso, ¿verdad? Y si vas a hablar de eso, sí, porque recién ahora dije pero, che, si me rasuré esta mañana. Esta mañana y ya otra vez. Estaba acostumbrado a verme perfectamente rasurado pero no lo hago por decisión propia, sino por obligación. Claro. Es que a mí la barba me queda mal. ¿Sí? Yo una vez firmé una película y tenía que tener barba de así de 3, 4 días. ¿Y qué pasó? Y bueno, algunos hombres se dejan crecer la barba y son Wolverine, así, ¿no? Sí, o Brad Pitt, así son sexys. ¿Les queda bien? Yo soy tonján en Náufrago. Da ganas de darte una moneda en la calle. Sí, sí. Pero de verdad. Está bien, hombre. No, yo para la película que tuve que rodar me acuerdo que estuve y el tercer día daba lástima. Digo, grabemos ya porque mañana... No te van a dejar entrar a la casa. No me dejan entrar al estudio, bueno. No, acá no me dejan entrar con un poco de barba. Fíjate que hay gente que le queda bien. Deberías hacerte el láser. ¿Eh? Hoy en día dicen que hay que hacerse el láser para que no salga más barba. Sí, me voy a hacer el láser que no me salga más barba. No, pero por ahí tengo que hacer una película y me piden que me deje la barba y tengo que poner... Claro. Entonces, no, pero si yo me dejo la barba en vez de pensar que vengo a conducir, piensan que vengo a robar. No te luce la barba. Bueno, pueden ser sinónimos. Cuando era joven, alguna vez fui más joven que ahora, veía a mi padre. Qué lindo cuando sos chiquito, eres chiquito y ves a tu padre rasurarse. Mi papá sabe cómo se afeitaba. ¿Cómo en esa época? Con un espejito redondito así. Pequeñito. Afuera en el patio al sol. ¿En el patio? Sí, porque se veía perfecto. Ah, claro. En el sol, con la luz del sol. Él decía, la luz artificial no me gusta para afeitarme. No, 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 luz día, luz día. Ah, y se afeitaba con una navaja así, que era para abrir pollo. Así, así, así era. Era Rambo, era Rambo, sí, se afeitaba. Y hacía la espuma con una brochita, ¿no? Con la brochita, con la brochita la espuma, así, 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 así. Y después se afeitaba. Después se ponía All Spice, así. ¡Qué viril! Y tú no querías evitar. ¡Qué viril! Y yo decía, ¿cuándo me van a salir pelo en la cara para sentirme grande? Yo lo miraba así y decía, ¡cuándo es lindo! Están siendo fuertes. Papi, a ver, a ver, quédate quieto, no te va a mover, ¿eh? Dale, un poquito, un poquito. Tenía cinco años, ¿viste? Me hizo así, me pasó acá. ¡Ah! Sentí como que me hizo... Te hizo hombre. Me hizo hombre, me hizo hombre ese día. Te hiciste señorito. Hoy, hoy, daría cualquier cosa por ser lampiño. Mira lo que te he dicho. Mira lo que te he dicho. Hoy, hoy, yo que miraba tanto a mi papá, qué lindo. ¿Cuándo voy a tener barba, papi? El rasurado hoy me parece una pérdida de tiempo y además ya no tiene nada de masculino. Hay cremas para pieles sensibles, anti-irritación, con aloe vera, con mentol. Las maquinitas de rasurar vienen con doble y triple filo, con manta lubricante. Ahora hay unas que giran. Hay unas que giran, verde, azul, negra, roja. Son tan femeninas que la usa tu mujer para depilarse de apuro, te las dejas todas melladas sin filo. Te la piden prestada. Haces así, parece Freddy Krueger, te deja todo por la lado. Un día me cansé de arruinarme el cutis en casa y fui a una barbería porque yo siempre dije, ¿por qué las barberías te rasuran mejor? Tienen esa fama de que te rasuran mejor. No sé, pero te ponen una toalla así, primero hirviendo así caliente. Caliente para abrir los poros. Cosa que uno en casa ni loco, te va a andar hirviendo la toalla. Apenas así, ¡uy, me tengo que afeitar! Rápido, yo me corto todo así. Y la vez... Como si te hubieras afeitado en un avión. ¿Y qué es lo que uno se pone en la cara cuando se corta, está en el baño? Papel higiénico. Papel higiénico. Es una cosa horrible, es una cosa horrible. Sí, pero eso es lo que se hace. Pero uno se pone papel higiénico, acá y sale con un montón de papel higiénico rojo, así, es una cosa espantosa. Como que te dan ganas de decir, ¿te confundiste? Sí, mira que el papel higiénico era para otro lado. Y bueno, qué sé yo. Bueno, el barruero me pidió que introdujera una pequeña bola de madera en mi boca, así. Ajá. ¿Así? Sí, para que se hagan las mejillas así, como Kiko, así. A la metise completa. Y entonces te empiezas a pasar la pelotita. ¿Así? Sí. Te pone... No, me puso las dos pelotitas porque te rasura mejor. Yo en casa... ¿Quién me voy a andar poniendo la pelotita? La pelotita. Me puso una pelotita que estaba... Entonces dice, ¿cómo se siente? Me siento bien. Me siento que me voy a la escuela acá. Ay, no me la sube. Te hizo hablar el tipo. ¡Eh! Me preguntaba cosas yo con las pelotitas. Me dice, se siente cómodo. ¡Es comodísimo! Por favor, no me cante la parte del cuello. Me da un poco de vergüenza. Claro. Y le digo, ¿qué pasa si me trago la pelotita? ¡Claro! Me dice, no hay problema. Haga como todos los que se la tragaron. Me la traje de vuelta mañana. ¡No! Me quedó un sabor amargo. Así que volví a la idea de restaurarme en casa. Para la casa, mi amor. Bueno, pero necesitaba conseguir una hojita de afeitar como las de antes. Quería comprar la mejor hojita de afeitar del mundo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde la conseguiste? basta de que me corte todo. Y bueno, empecé a googlear, ¿no? Pues mis amigos no saben nada. Así que escribí en google dónde comprar la mejor hojita de afeitar del mundo. Estuve navegando un rato y la encontré. La mejor hojita de afeitar del mundo la vendía en una pequeña tienda en las afueras de Boston. Ok. De verdad. Y te fuiste hasta allá. Sí. El primer día libre estuve, viajé a Boston y entré en cuchillas. Yo soy un tipo muy excéntrico. Así. Yo digo, ¿a dónde vas? A Boston a comprar hojita de afeitar. Me dice, pero cabezón, si tiene una farmacia acá, pero no es la mejor. No son las mismas, claro. Así que entré ahí y le dije, bueno, acá venden la mejor hojita de afeitar del mundo. Sí. El dueño me dice, por supuesto, mis hojitas de afeitar son de una calidad extraordinaria. Jamás pierden el filo. Eso es como una espada de afeitar. Y la iba a comprar. Le digo, ¿por qué está tan seguro? Y dice, mire, mi esposa se tragó por accidente una de estas hojitas de rasurar y en dos días hizo una amigdalatomía. Amigdalatomía. Sí. Una apendicetomía se hizo. ¡Sí! Se cortó las adenoides. ¿Eh? Las adenoides. Se las cortó. Así dice, así que no me quedó ninguna otra opción que volver a rasurarme como siempre. Digo, no, 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 no me gusta eso. A ver si mi esposa se la traga. No, sería terrible. Y es terrible si eso puede ocasionar cualquier cosa. Corta cosas por dentro, claro. Bueno. Pero claro, el rasurarse es como el sexo. Todos creemos que sabemos hacerlo hasta que nos damos cuenta que somos un desastre. Y es lógico porque no hay, claro. Qué clase de comparación. Esa es la imagen que me voy a llevar cuando me afeites tan tarde. ¡No! ¡Mañana! No, es que yo creía que me rasuraba bien hasta que vi cómo se rasura. Por ejemplo, un día me dice, tenía un amigo, que ya está en la eternidad, Hugo se llamaba, y me dice, un día me ve todo cortado y dice, ¿a qué hora te afeitas? Y le digo, no sé yo, a la hora que me veo que me veo que me toca afeitar, me dice, no, hay que rasurarse, escuchen hombres, a la mañana en ayunas. Solamente en la mañana. En ayunas. ¿Por qué? Claro, porque cuando está haciendo el cuerpo la digestión, la sangre está más licuada. Ok. Entonces uno se corta más rápido. Esto va para hombres y para mujeres, se afeitan después en ayunas. ¿Estamos? Entonces cuando yo me levanto sin tomar nada, 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 la sangre está más espesa a la mañana y no me corto. Y no te cortas. No me corto. Entonces hay que rasurarse en ayunas y dura mucho más. ¿Viste que a uno se rasuran a la noche? Y ya claro. No sirve nada porque de noche crece más, la barba crece más durante la noche. Hay que, fuera de todo aroma, hay que rasurarse. Porque se regenera el cuerpo. ¿Eh? Tiene sentido, se regenera el cuerpo de noche. Se regenera el cuerpo y es verdad, de noche. De noche. Entonces a la mañana hay que rasurarse y no tienen esta cara. Casi manchada como Mario y queda feo que por más que se rase. Sí. Porque este ni de noche ni por la mañana ni en ayunas. Y a juzgar por la cantidad de gente que anda por la vida con el rostro lleno de cortadas es evidente que es una misión casi imposible para los hombres. Para mucho. Por eso investigué el tema y descubrí cuáles son los errores más comunes que cometemos al rasurarnos. Primero, ¿cuáles son? Vamos a escucharlo. No controlamos la fuerza y presionamos demasiado a la máquina de rasurar contra el rostro. ¿Sí o no? Ah, es cierto. Y ahí viene la cortada. Hay que pasarla con suavidad. Es quitar los pelos, no es terminar ensangrentado como la película de Mel Gibson. No es sacarse un pedazo de piel. No hay que rasurarse deprisa. Es una actividad que nos fastidia. Siempre la dejamos para el último momento y la hacemos apurado. No es un trámite. Hay que hacerlo bien. No es retirar dinero de un cajero automático. Te puede marcar de por vida y lo digo de forma literal. Hay tipos que si los ven no saben si se rasuraron o se pelearon con Tyson. Parece Scarface. El rostro tiene puntos de difícil acceso como debajo de la nariz, acá, alrededor de la boca. ¿Entendés? Y no puede andar con una bolita así como Kiko y no lo voy a hacer más. Hay que dedicarle tiempo. O te convertís como la cara de Mickey Rourke. ¿Viste? Claro que qué has hecho. A Mickey le arruinó el rostro a un cirujano plástico. ¿En serio? No, no. El mismo se lo rasurándose deprisa se hizo esa cara. Claro, imagínate. Tercer error. El rasurado solo para que tienen un rostro perfecto. Dicen. No. Si tiene la piel escamada o con acné, rasurarse es una carnicería. Es peor que hacer gargaras con talco. Es horrible. Es terrible. Hay ciertas caras que es mejor dejarse la barba sino relacimar. Es mejor que tal vez lo que sea. Cuanto menos cara se ve, mejor. Me estás mostrando esos granos, esos forúnculos. Déjate la barba. Señores, valoren mi esfuerzo que a pesar del profundo rechazo que me da el maldito rasurado y las innumerables complicaciones que me provoca, aquí estoy con el rostro impecable. Miren mi rostro, parece la cola de un bebé. ¡Eso! Señores y señores, bienvenidos al show. ¡Suscríbete al canal!